Música ¿Qué onda? ¿Cómo le estás pasando por acá? A mí me, excelente, apenas partes, increíble, increíble Imagínate, ¿no? Solo voy a pensar que faltan miércoles, jueves, viernes, sábado A ver, ¿cómo estamos de aquí para el sábado? Excelente Está bien, ma, está bien Excelente, excelente Dale, mi amor, dale Cuídate, portate bien, dale Bueno, seguimos acá entonces, disfrutando de la belleza de todas las playas por aquí, ¿verdad, mi querida Vela? Véngase por acá, yo me encuentro con un montón de gente por aquí, Vela, Almita, ¿cómo están? Bien, bien Pasándola suave, ¿no? Sí, súper bien ¿Qué tal? ¿Ya se fueran a bañar ahí a West Bay y todo ese rollo? Sí, ya fuimos ¿Ya fueron? Ya fuimos ¿Y qué tal? Súper bien, mañana ¿Para allá? ¿Mañana también otra vez? ¿Para allá? ¿Han hecho snork ya y todo ese rollo? No ¿Todavía no? Mañana Bueno, pues háblos, nosotros nos fuimos a Metroid con todo y la cámara, ¿va, mi hermano? A hacer snork, cheque, bueno, ahí está, váyanse Miren qué bonito, seguimos en Urbánica, yo soy Joy, llevándoles todo el rebe aquí en Robatán en el verano 2008 Seguimos en Urbánica en este verano 2008, pasándola bien y miren qué bien la pasamos, ¿no? Tiene una historia Tiene una historia que contar, vamos a ver, estamos con Anita, dale, Ani, ¿qué pasó? ¿Qué historia tenés que contar? ¿Me cuento? No Dale, dale, contala Mira, mira No Hoy se, ajá, hoy se te cuenta Hoy me di cuenta Estoy pasándola bien con mis amigos y viene una amiga No, no, no Dale, 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 no, ya empezaste, ahora termina Amor, vení para acá, vení para acá No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Con la, con la que ya chava ¿Qué fue lo que pasó? Ah, mi querida amiga aquí tenía un novio y una amiga se tuvo algo con el novio Entonces ahorita estaba hablando con la amiga y como que la chavita pidiéndole perdón No, en Semana Santa No, eso no era ¿Cuál era? ¡Ah, eso no era! Eso no era Baby, contame, ¿qué te pasó? No, eso no Eso es suficiente Eso es suficiente Eso es suficiente Eso es suficiente